¡Namasté, querida comunidad! Yo soy Andrea de la Mora y el día de hoy voy a contestar una pregunta que mandó por correo Raúl. Su correo dice, hola Andrea, primero quiero decirte que me encanta cómo eres y lo que transmites con tu corazón. Gracias. Me gustaría que hicieras un vídeo sobre el trastorno de afectividad. Muchas gracias y que tengas un hermoso 2018. Raúl. Gracias Raúl por tu correo. Por fin, aquí está el vídeo. Y bueno, lo primero que te quiero decir es que yo no soy psicóloga y no conozco a fondo el trastorno de afectividad. Sé que tiene que ver con, o el trastorno de afectividad que estoy pensando, tiene que ver con los ciclos estacionales, ¿cierto? Espero que por ahí haya tu pregunta y si no, pues, mándame otro correo y le damos seguimiento, ¿ok? Pero bueno, como alguien que es cíclica y que reconoce el poder que tiene el clima y las estaciones en mi estado anímico, te puedo contar que más allá de si hay estudios que lo avalen o no, me parece que es algo que a muchas personas nos afecta y nos influye. Y no sé tú, querido miembro de la comunidad, cómo lo vivas. Pero de pronto, a mí, por ejemplo, si el día está más hacia la lluvia o si está más hacia el frío, es más difícil que naturalmente me sienta yo motivada a salir o a ser más activa o a hacer actividades más al aire libre. Hay una tendencia hacia ir hacia la introspección y creo que es algo muy sabio, tanto de nuestro cuerpo como de la naturaleza. Si te fijas, es algo que los animales hacen constantemente. En el invierno es un momento de entrar en introspección y naturalmente los pájaros van a estar menos horas activos. Los osos, por ejemplo, son el gran ejemplo, ¿no? Cuando están hibernando y realmente conectándose con un momento de introspección, de ir hacia adentro, de reconocer el momento de hacer nada más que estar con uno mismo. El invierno nos invita a entrar en un espacio de conexión con uno mismo, de más, menos actividad y más reflexión. De la misma forma que cuando llegue el verano estamos mucho más activos, hay mucha más luz, tenemos más ganas de estar al aire libre. Es un lugar muy apropiado para comenzar a entonarse con la energía de la acción y de la planeación, ¿no? Entonces la naturaleza lo hace. Después de estar saliendo de este momento de introspección en el invierno, se empiezan a sembrar esas semillas que van a resurgir en la primavera y que a pesar de que no nos van a dar los frutos hasta el otoño, en el momento de la cosecha, es importante empezar a sembrar esas intenciones. Entonces, sin duda, el entorno a través de las estaciones del año, como el clima, tiene una injerencia muy especial en el ser humano. Los astros también, y por eso desde las culturas ancestrales, se ha tenido la delicadeza de observar la posición de los astros en el cielo y de reconocer cómo va influyendo en nuestro estado anímico y en los momentos apropiados para tener una relación con la tierra en donde puedas reconocer cuál es el momento más benéfico para hacer una siembra, cuál es el momento benéfico para hacer una cosecha, ¿no? Entonces, algo que también te invito a ti, a Raúl y a todos los miembros de la comunidad es a que observes los ciclos lunares. La luna tiene una íntima conexión con el ser humano, no sólo con las mujeres. Evidentemente, con las mujeres es muy clara, pero con los hombres también, por supuesto, ¿no? Y entonces puedes llevar un calendario lunar en donde vayas haciendo esa conexión entre las fases lunares y tu estado anímico para que lo uses a tu favor y ya sabes si tu momento idóneo es cuando está la luna en cuarto menguante, que en ese momento sea cuando planees esa nueva cita o que te avientes a invertir o a emprender un nuevo proyecto o a que hagas una junta con un cliente importante en ese, en esos días, ¿no? Y si sabes que para ti la luna nueva puede ser un momento de más introspección, pues que lo tomes en cuenta para que planees acorde a esos ciclos, ¿no? Y que te permita usar ese conocimiento que te digo ha sido ancestral, es sabiduría de nuestros antepasados, usarlo a tu favor y que realmente puedas tener ese vínculo con el mundo natural. De pronto estamos en una era en la que nos hemos desconectado casi por completo de la naturaleza y damos por hecho todos los fenómenos naturales. Muchas veces pasan días y no nos damos el tiempo ni siquiera de voltear a ver las estrellas, ¿no? A ver cómo está el sol, cómo viene la luna. Entonces hacer estos ejercicios de conexión te van a conectar no sólo con la naturaleza, sino que van a ser un vínculo con tu cuerpo físico y con tu estado anímico y vas a poder utilizarlo a tu favor, ¿ok? Así que espero que esto haya respondido tu pregunta, Raúl. Y si tienes alguna pregunta como la de Raúl, puedes mandarla a info arroba andreadelamora.com y con muchísimo gusto la grabaré y la publicaré en los siguientes meses. Te invito a que entres a www.andreadelamora.com y me dejes debajo de este vídeo un comentario sobre qué más haces tú para relacionarte con el cambio emocional y anímico a través de el contexto y las circunstancias en el exterior. Si tienes algún otro tip, si conoces alguna técnica o tienes algún libro que quieras compartir, está súper bienvenido que lo dejes en los comentarios. Si te gustó este vídeo, te pido que por favor le des like, que vayas a YouTube, le pongas like, te suscribas al canal y que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar. También te invito a que suscribas tu correo a mi gaceta semanal. Vas a tener la invitación en la página de inicio de andreadelamora.com y ahí podré compartirte directamente en tu correo contenidos exclusivos que no comparto evidentemente en otro lado y también mi gaceta de abundancia y mi gaceta de coaching una vez a la semana. Y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia, así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste.